¡Suscríbete al canal! 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 Que va, que va, te reventan eh No te vengas arriba Ah, que el bardo se ha llevado las dos kills Claro, una con el Ignite Interesante ¿Te amo? No, no, muchos niños Muchos niños Que va, tío, mira como Como hacen tantos niños Creo que nuestro 6 es mejor que el de ellos Osea Que nuestro 6 es mejor Usted Nomás subamos Que no me he quedado Sí, porque el 6 de Kaydlin no es demasiado Y el de bardo Osea, puedes parar y todo El 1 para 1, eh, 2 para 2, creo Que hace fumado, la goja ¡Vamos! No voy a ir ahí Ahí ya Vamos a hacer la ruta No puedo. Ahora cual me he quedado. Puedo. Puedo. No llega a pillar a la cage, tío. No le he robado. Hácelo tú con el Fiddle. No estoy a uno de ellos Me he guardado Tengo cuidado tú Está yendo la gate No me he matado No me he matado Pensaba que había Se apretó a la puta Y no me han salido Qué asco Me he cagado un poquillo Bueno al menos Cuidado que no ha caído No tengo No tengo Pero ellos tampoco tienen Tengo un R la masa ¿Para mí a esto es rápido? Tengo un 35 Así que lo esperamos Mío, 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 mío Joder, ahora no te corre Venga, vamos a darle Madre mía Tírate, tírate, tírate ¿Qué? No se ha quedado No te he podido salvar No tenía No pasa nada No pasa nada La he cagado yo No sabía que tenía Inmite No me he cagado que antes me ha matado con el... Bueno, me ha remontado esto, ¿no? Sí, sí. Creo que estábamos tan jodidos en bot. Si, el único que lleva aquel se embote es el cabrón del bardo, ¿no? El bardo pega más que la orca, ¿no? ¿Quién está puñalando? Yo no. Ah, bueno, así que tal yo cuando estás haciendo, ¿no? Pero vamos, que tú te estás cargando el ratón y no decimos nada. Preparo la linterna. Preparo la linterna. Bien, la linterna. Obviendo la linterna. ¿No? que tu si eres si no te mataban me engancha eh hay TP no 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 va por ti va por ti va por ti doble dago ah si si dago mejor darle sal que daño tio no 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 doble TP doble TP loble wow no, porque si que tienen daño Vale Bueno al menos Me he llevado una doble Me he llevado una Me he llevado una Bueno Se agarra el guardo Si le sale el cofone Que dices loco Que dices, porque no la ha cogido Es que se ha quedado mirando Que va, que va, que va Si se la ha tirado, no había nadie encima Se ha girado, se ha quedado un momento de tiempo Y entonces se ha quedado vuestra voz ¿Por qué me la cargo? Me ha echado a uno, querido Tengo a ver Voy a petar todo Vepame, tío Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Te mata, te mata Te deja grabar Que se lo quitas sin querer arriba Hay que nunca Es un maucar Eh, Poppy, ¿qué pasa? A mí Poppy me ha matado Que meten Si, 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 aquí todos están que se meten Hostia, se va 4 a 1 Normal, normal que te haya matado Normal que meten, normal que... No se por qué, a ver No se por qué, a ver Que gente, que hay un plata, por favor Uy, dale, estoy llegando Ay, Dios mío Ufff 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 Me he sufrido ahí Gordo es mío, gordo es mío, gordo es red Y los pies Y aparte no me lo llevo yo No le he pegado, eh Es que... Porque me da miedo que me lo vayas a robar, hijo de perra Entonces le pego antes, ¿sabes? Además, además, además No ¿Qué coño? Amale, que le daba un piso Uff Uah, si, 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 si Uah Uah Que critica la fonte, mire Tío Bueno Bueno Si, 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 si A ver, a ver Igual me di ahora con un pink en el tema en el otro Si, lo ganamos No, 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 no tiro Yo voy de camino, eh, si aguanta Yo creo que Q, R y lo mata No puedo ayudar Puedo tirar R Puedo entrar, eh, yo Si quiere, yo tengo R Si intenta enganchar a él Si intenta enganchar a él Si intenta enganchar a él Lo hago como nosotras ahora No, 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 no Puedes decir que mete, eh Ya No姐 Puedo, me puso No, no Cuidado Tranqui Defender esta mal ahora No Ahora vuelvo Ahora vuelvo No 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 voy a hacer. No voy. Ahí lo tengo. Ahí es bronca, wey. ¿He visto a bien por ahí o no? Pues creo que he visto a bien por aquí. No, se me fue ya el dragon. No, no tengo... Pa' atrás... LUL! Nooo... No, ya me ha pasado nada... ¿Aquí está en el TIC? Nooo Nos matamos por ejemplo Que va, ahi va un ping No me ha negado No me lo creo Que tonto soy Pensaba que ya habían tratado eso Y el hermano la cargáis Tenía cuenta esto Como si tan malo Corre Irelia, que haces? Se ven arriba, se ven arriba Que mal Vamos acá, vamos Tío Acabamos Fue un pico Fue un pico No Es que no se tira la Irelia Tío Lo que tiene que hacer es empezar a saltar de mina Ostias No, no la ha salgado No, no la ha salgado No podía pasar nada Tío No, no la ha salgado Sí, sí, sí Es impresionante eso Venga, me cargo a esta No, no, no se ha metido un minio Que dices tío Se ha metido un puta minio Ocho more Que dices tío 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 Vale No, no matarme no me mata Pero... Pero no llegaste nada No llego el alcance Simplemente Si tuviera la ulti la reviento Ya me voy a... Con la ulti la reviento Obligo la ulti la reviento Pero... Que dices de partida tío Que dices de partida tío Ese Maokai está haciendo un carro Ah Si Esta APK No se, pero me la voy a quedar yo No Pero no Gracias Ocho Y Si Me Es también No 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 ¡No No No No, 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 no. no, 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 no. Corte. Corte. Bien. Acabando de guardar esto. i lo saco No, no lo hago de humillar, pero si se ha muerto, loco. Sí, perdón. ¿Qué es el fiel? ¿Qué cojones, tío? No. No, 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 no. ¿Qué más haces? No hay pinga. No hay pinga. No hay pinga. Vale, papi. Vale, guay. No hay pinga. Te gasté ya el puto rabadón, coña. ¿Cuál te falta? No hay pinga. Qué pinga. Qué pinga. Qué pinga. Creo que se me lo puso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No podemos? No, no podemos. No, no podemos. Ahora no me están haciendo foco el postor. ¿Puedes? 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 ¡Ah! ¡De puta fea! ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Esta es la que hay ahí, me tiene una trampa. ¡Te la saco! ¡Guerra, tío! ¡Pero, quita la guarda! Ya está por aquí, no puedo dejar nada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¿Cómo te he salvado ahí, cabrón? ¡No, tío, loco! No mal que tenía robos de tío, papá. No mal que tenga tío ahí, ¿tú? ¿Tú, tío, tío? ¿Cuál es el robos? ¿Cuál es la acción o no? ¿Cuál es la acción o no? O sea, el Elio. Yo voy a ir con la... con el Elio. Vale, vale, es vosotros. Yo voy a ir. Nosotros esperamos bastante. ¿Por qué no puedo estar alberto? No. No, la cago. Espera. Espera las límites. Espera las límites. No. Es que muero. Tú corre, tú corre, tú corre. Mierda, la cagao. Me ha cagao, tío. Me ha cagao, tío. Me he comido nada. Tanta mierda. De destino. No. No. Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. No te vas a hacer. Buah, ya se me han pegado. Buah, muere también eso. Ya se me ha pegado la Goku. Buah, tenemos algún... Vale, tenemos dos dragones. Y dos dragones. Guay. Me faltan... Me faltan 300. Tenemos todas las líneas pusheadas. Tenemos que pushear un poco más. Deberíamos ir... No, es que no hemos prolimitado al final, tío. En realidad, esa bota es muy rápido. Doscientos, doscientos. Esa es la que... ¿Eh? ¿Eh? Puedes, eh. Puedes matarlo. Ya te lo digo. Ah, le bajan muchísimo. Lo que llevas, le bajan mucho. Yo de ti no me hubiera hecho. No te pasa nada más. Me hubiera hecho un Echo. Un Echo delude. Ay, ay, ay. ¿Quién tiene todavía? Veigar y... Veigar y Energia. Yo tengo que entrar por la espalda. Yo tengo que entrar por la espalda. O sea... La espalda me quiero decir. Si se mete también en... Es que tenéis que meteros vosotros dos. A ver. Estás jodido. Tengo el mismo árbol que se llama... Buah. 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 Ay. ¿Has visto como aguantado ahí? Al pobre Hiddle. No, no, no. Ah, no le he dado. No lo he dado. ¿Verdad? Te pillo, eh. Te pillo. Nooo, que perro. Tengo cuatro dos clases... ...que me he dado más de la espalda. Había que entrarlo, tira. Claro. Venga. Ah... Joder, cuanta gente de movia hablando chaval, Hacia puta. Gracias.